Ajá Se está ahí Yo me voy a pasear Y como responde? No 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 Y No No, no, no. ¡Suscríbete al canal! Número 2 ¿Y qué tal? Una pasadita Se me fue ¿Y qué tal? La reverencia ya está. La reverencia ya está. Bien. ¿Y qué tal la experiencia? Más o menos, no me convence. Continuará. Bien.